Y de nuevo cuenta contigo Aún y su sensación Bonito, bonito que suena Su, su, hoy, 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 hoy En cadereo, en cadereo Esa bonita que suena Música Cuando buscándalo, no, porque se viene a la disco bailar Tanto vestido de coloración Por si la ve, me debe llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, se atreve Verás que lo suda, lo suda, lo suda, lo suda Por esa brosura, cuando ella lo baila, verás que locura Cuando se pasa de trago Toda la mente se pone caliente Porque le gusta por salsa de trago Disfruta la vida con cumbia caliente La cuenta y la mente le grita, movete Verás que movete, cintura caliente Movete le dice, verás como grita Cuando la mire, eso lo lo Vámonos, huevelo, lo Que rico lo lo Eso lo lo Vámonos, huevelo, lo Que rico lo lo Y NOLU estaba bailando Cosando, chingando Cosando, cosando Cosando, guiando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Eso lo lo Vámonos, huevelo, lo Que rico lo lo Eso Lolo, vamos Lolo, mueve Lolo, que rico Lolo Lolo estaba gaitando, gozando, chifrando, cantando, gozando, cantando, gozando Para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar de ser Lolo estaba gaitando, gozando, chifrando, cantando, gozando Cuando se pasa de trago, todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta aportarse de trago, disfruta la vida con cumbia caliente La fiesta en ambiente, le gusta moverte, verás que moverte, si pura caliente Moverte le dice, verás como grita, chifrando, cantando, 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 cantando Para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar de ser Lolo, vamos Lolo, mueve Lolo, que rico Lolo Eso Lolo, vamos Lolo, mueve Lolo, que rico Lolo Lolo estaba gaitando, gozando, chifrando, cantando, gozando, cantando, cantando, cantando Para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar de ser El puritino es amor Lolo, mueve Lolo, mueve Lolo, mueve Lolo, mueve Lolo, mueve Lolo, con g 아침o, frío, quinto Que suene, que suene, beijito Que suene, beijito Zúbate, zúbate Zúbate, zúbate Zúbate, zúbate Zúbate, zúbate 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 Zúbate